Bueno, este es un proyecto de ley que pretende excluir de la aplicación de la regla fiscal recortes sobre becas o subsidios estudiantiles. Está enfocado exclusivamente en lo que corresponde a fondos de educación pública asociados a apoyo de estudiantes, sea subsidios o sea becas, con el fin de impedir recortes abusivos que limiten el acceso del estudiantado a este tipo de apoyo y que en plena crisis pues más bien es cuando más apoyo requieren los estudiantes y también después del apagón educativo de estos años es cuando más surge que se invierta en educación pública y se garantice el acceso a becas.